La Pegasus Trail in Aire Gore-Tex mantiene la misma línea que la zapatía prima de verano en cuanto a reactividad. La espuma React te facilita la zancada, te da un dinamismo muy bueno en la carrera y encima el Aper y el Mesh lo han mejorado, le da mayor rigidez al conjunto y hace que tengas mayor estabilidad y mejor dinámica de carrera.